¡Suscríbete al canal! Muy buenos días, el día de hoy ya es el segundo día Ayer la verdad es que llegamos súper, súper, súper cansados aquí al Backpackers, al Hostal Y estuvimos cenando, fue la verdad, fue muy, muy tranquila la noche ayer Y el día de hoy me desperté a las 5 de la mañana para poderme lavar el cabello, para poderme arreglar y todo Y estamos aquí para desayunar Les voy a enseñar mi desayuno que elegí ayer Bueno, que ayer teníamos que hacer como la elección del desayuno de hoy Y que saben, que es lo que me gusta a mí, fruta con yogur, así que vale Muesli, fruta, yogur Sencillo y delicioso Sencillo y delicioso, así que nada, vamos a comenzar con este día Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a mirar y abrazar los elefantes Ya, como lo dijo ella, vamos hoy a estar con los elefantes, vamos a caminar con ellos Vamos a tener una convivencia súper, súper bonita y como ustedes saben, era una de las cosas que yo más esperaba y por las que estoy en este viaje realmente, es por lo único que vine Pero miren, vean las vistas atrás de mí, súper, súper, súper bonitas Y ahora mismo estamos nada más esperando a que ya nos digan que podemos empezar la aventura Así que nada chicos, los dejo y los veo cuando estemos con los elefantes Oh my god My hand is so, Dios de mi vida Oh my god Ok, uh, good morning guys Good morning Good morning Good morning Thank you My name is Sipo My colleague here next to me, his name is Sifiso Hola, hola Hola And then that side is Angelo Bye Angelo And then in front there is Joseph Hello Joseph Good morning The elephant with Joseph there is Mulelo Mulelo means thank you in Xhosa, thank you in Afrikaans He's the dominant bull And then this one is Jabari Jabari means powerful in Swahili Krakhtach in Afrikaans, he is the youngest elephant And then at the back with Angelo is Malaika Malaika means angel in Swahili Angelo and the angel Sounds nice, eh? So Malaika, she's the boss Before we take a walk This elephant is going to say good morning to all of you and happy new year Jabari, can you say So you guys, you have to come here So guys, please, when you walk You must make sure you always walk to the side where the trainer is You can walk with any elephant Okay? Not a lot of pictures as we take the walk But if you get a chance to take a photo, you are welcome The best photos will take it there at the correct moment Okay? But you can ask questions to my colleague You can touch the elephant as we are walking Okay? Oh my God So three elephants You can start the walk Okay, let's go Leave them on the floor Leave them on the floor Leave them on the floor He likes ladies, eh? He's a player Okay Oh my God Jesus, these things are massive Oh my God It's so big, so big Oh my God Oh my God I can't make it through my camera I can't make it through my camera I can't send it directly like seriously When we were going next to my heels Oh my God Oh my God Oh my God Hello 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 Hi Hi Hey Man I'm freaking out He's a bitch Oh my God Oh my God Oh my God Oh my God Touch it Guys Oh my God It's your time, guys What? Easy You step over Oh my God Oh my God That's a good one Go to the front one Go to the front one My camera Oh my God 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 Go to the front one Oh my God 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 Job Help Ok, mira, buen chico, buen chico. Creo que acabo de perder 3 kilos en este momento. Porque uno de los elefantes se puso a poner nervioso y otro se volteó rápidamente. Y fue bastante estresante, Dios mío. Chicos, vamos a tomar un paseo. Oh, Dios mío. No, Dios mío. Ok. Oh, Dios mío. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Oh, I think they don't want. Thank you. Okay. Thank you. In this area makes millions of pounds only out of the white blooms of the male ostriches as you see there on top. Thank you. Thank you. And that's why it's very, very, very expensive. I'm just going to do the anatomy with you. Right at the back of the head. She's got two very small ears. I hope everybody fits in. You see that the baby twirls over there? On this side here as well. See there? Right here on her beak. She's got two very small nostrils. It's subdivided so they can't smell. They're good. So they use their eyesight most of the time. The neck is 900 millimeters long with 19 neck vertebrae. And they can turn their necks 270 degrees backwards. Right to this side. Yeah. Thank you. The other side as well. And Betsy can hear from her back as well. Okay. Right folks. So this is also the only loving bird with only two toes. The big toe carries the whole weight of the bird. The toenail is about 5 centimeters long. And they can rip your body apart with that toenail. The short toe on the outside is only for balancing. Up here we have the ankle. I hope everybody can see here. This is the ankle. Can everybody see? Right. So from here to there is the whole foot. So they're actually walking on their wings. They have no feathers. And this is quite normal. I hope she stands still. She don't like this. So I hope you can see here quickly. See there? No feathers there folks. Yeah. Right. And this is actually where your steak or fillet comes from. The big drumstick over here. You get about 30 kilograms of steak or fillet from only one ostrich. In total you get 80 kilograms of meat. So it's quite a lot of meat. Okay. This here is also the natural color of the skin. See it's very ugly. That's why we don't use it. Folks. And here's the two fingers. Where can you now start? Let's see. Oh. There we go. There's one finger. And here's the other one. Can everybody see here? Yeah. Okay. 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 All right folks. So who wants to feed? Me? You? Okay. Just keep your hands flat and fingers together like peeling holes. Okay. As flat as you can. Like doing this. Okay. 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 I'm hoping that he's still there ma'am. Well done. Okay. We need to be careful. Now we're gonna try to feed him a little bit too. Come on, go, go. Go, 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 die. No. It doesn't work. Just keep your hands flat as long as you keep it flat. Oh god. Okay. Can I have more? Okay. ¿Qué supongo? ¿Cuándo comió mi mamá? Es muy fuerte Es súper súper fuerte ¿Vieron cómo le dije a comer? Es súper bonito Muy bonito ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Sí, sí Sí Sí, sí 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 Es muy importante que se sienta. Ok. Si pensas en algo bonito, solo los ignora. Aquí es mejor que aquí. Solo no los miras, o sea, solo revés. Ok. Puedes. Puedes. Ok. 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 Tras la vuelta. Puedo ir? Ok. Es un momento de mi vida. Hola chicos. Los elefantes fueron más cute que vos. Ok. Bien hecho. Les cuento un poco de lo que está pasando ahora mismo. Estamos en un zoológico. Y vamos a ver diferentes especies. Como se dan cuenta ahora mismo, estamos en un área un poco raro. Pero vamos a ver tigres, chicas, y diferentes animales. Así que, vamos a ver cómo nos va esto. Me están grabando con otra cámara. Así que vamos a ver cómo va esto. Que se sabe. ¡No es injusticia! Los elefantes están en griego Miren, vamos a comer ahora y he pedido carne de cocodrilo, está en término medio y está un tanto dura, así que vamos a probarla a ver si está, bueno, he comido el primer y la verdad que está bien, sabe muy rica pero está muy dura, pero está bien, patatas y vegetales, agua que ya sabéis, siempre tomo agua y ya está, así que voy a comer rápido que nos vamos con los cocodrilo Entonces, no, ya está bien, si lo he compro, está bien, aún no, ya está bien, aún no, ya está bien, aún no, ya está bien, ¿no? No, 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 no. Aquí chicos, vamos a la aventura de los cocodrilos. Dios de mi vida. Dios de mi vida. Dios de mi vida. Dios de mi vida.